de la ciudad de la ciudad de Gracias apreciables televidentes por estar en sintonía de canal de gobierno y tal como lo indicaron expertos del clima esta mañana este la tormenta julia se dejó sentir en todo el territorio nacional desde ayer las primeras lluvias ya se dejaban sentir en Guatemala y tocaron suelo eh guatemalteco a partir de ayer por la tarde es importante recordar que el presidente de la república el doctor Alejandro Yamatey se reunió ayer con personal de la conred y del INSIGUME y con otros representantes del gobierno para poder tomar decisiones importantes para el resguardo de los guatemaltecos entre las decisiones con el ministerio de educación y ellos mismos lo mencionaban en su página de Twitter es eh que las clases se suspendieran este lunes y martes para evitar cualquier eh situación que se pudiera dar con el tema de las lluvias recordemos que con estas lluvias que son intermitentes los suelos pueden ceder y se pueden dar diversas situaciones que se pueden prever como bien lo dijo el mandatario Alejandro Yamatey es importante también que usted tenga a la mano los números de emergencia ante cualquier situación que se pudiera suscitar entre ellos está el ciento veintidós de bomberos voluntarios el ciento veintitrés de bomberos municipales el quince cincuenta y cuatro de bomberos municipales departamentales el ciento veinticinco de la Cruz Roja ciento diecinueve de Conred quince veinte de Provial y ciento diez y ciento veinte de la Policía Nacional Civil también es importante recordar y tomar en cuenta que es necesario y la Conred lo ha repetido en diversas situaciones tener la mochila de las setenta y dos horas identificar los puntos que son vulnerables y buscar un lugar seguro para permanecer durante estas cuarenta y ocho setenta y dos horas que pudiera durar la lluvia los eh personeros de Conred ha indicado también que la ayuda humanitaria ya se ha hecho llegar a los eh departamentos más vulnerables ante esta tormenta tropical Julia recordemos también que ayer mencionaban que más de dieciocho mil quinientos albergues han sido habilitados para poder llevar a las personas que están en alto riesgo en Izabal eh ya se menciona que hubo evacuados y ya fueron llevados a lugares seguros para evitar eh alguna otra emergencia que se pueda como bien lo decía el doctor Alejandro Llamatey evitar por eso también el portavoz de la Conred ha indicado en diversas ocasiones la necesidad y la emergencia o la puntualidad de de localizar esos puntos vulnerables para poder buscar un lugar seguro y así evitar cualquier tragedia por favor continúe usted en sintonía de canal de gobierno porque le estaremos dando a conocer cómo va eh avanzando la tormenta tropical Julia los invitamos pues a que se quede en sintonía de canal de gobierno para conocer más detalles desde acá del Insigume. Cuéntenos eh acerca de la tormenta tropical eh Julia y también las lluvias que han afectado al país en los últimos meses. Con mucho gusto damos a conocer cómo ha estado el comportamiento de la lluvia. Es importante informar a la población que desde el mes de julio conjuntamente con el departamento de hidrología dimos a conocer nuestra perspectiva climática en cuanto a lluvias para los meses de agosto, septiembre, y octubre. Muy importante tomar en cuenta que el mes de septiembre ha sido uno de los meses más lluviosos de este año. Prácticamente rebasamos porcentajes de cincuenta a setenta por ciento de lo que normalmente llueve en el país. Por ejemplo, si vemos lo que es el municipio de la unión Zacapa, tenemos que tener una lluvia aproximada de dos ciento treinta milímetros en el mes, casi nos llovieron quinientos milímetros, al igual que lo que es Zacatepeque, Sichimaltenango. También es importante tomar en cuenta que durante estos primeros nueve días del mes de octubre, las lluvias más fuertes se han presentado en el departamento de Izabal, Franja Transversal del Norte, Boca Costa, y suroccidente del país. En cuanto al pronóstico de lluvias para los próximos siete días, tenemos que tener mucha precaución en toda la parte del Pacífico, ya que este sistema que actualmente está ingresando al territorio nacional, la depresión tropical Julia, nos estará dejando muy inestable toda la parte pacífica de Guatemala. Muy importante tomar en cuenta que de acuerdo a los pronósticos que realizamos con Incibume, dimos a conocer de que los días más lluviosos iban a ser el día de ayer domingo y el día de hoy lunes, donde esperamos lluvias importantes para el país, seguidamente las lluvias se empiezan a disminuir, pero tenemos que tener mucha precaución por la saturación que actualmente presentan los suelos. En cuanto a vientos, sabemos que tenemos una envolvente de baja presión, por lo tanto la circulación de los vientos es en contra de las manecillas del reloj, esto está siendo favorable para que ingrese mucha humedad de la parte del Pacífico y del Caribe del país. Tenemos que tener mucha precaución el día de hoy lunes, donde preveemos mayores cantidades de lluvia de regiones del sur al centro del país. Empezamos a dar monitoreo a lo que fue la tormenta tropical Julia, este sistema prácticamente ingresó por la parte de Bluefields de Nicaragua, se ha venido desplazando por toda la parte de Centroamérica, la mañana del día de hoy ingresó a la parte costera de Jutiapa y de Santa Rosa, sin embargo a las nueve de la mañana bajó de categoría a una depresión tropical. Muy importante tomar en cuenta que una depresión tropical es cuando los vientos son menores a 63 kilómetros por hora, esperaríamos que si este sistema sigue en continente, la probabilidad de que se fortalezca es muy baja, sin embargo nosotros continuamos con el monitoreo. Vemos de que prácticamente esta depresión tropical tiene una ligera posibilidad de salir a la parte del Golfo de México, sin embargo recordemos que las montañas de Guatemala tienen alturas de cuatro mil a cinco mil metros de altura, por lo que no se descartaría este sistema pueda regresar nuevamente a lo que es el Istmo de Tehuantepec. Nosotros mantenemos monitoreo constante las veinticuatro horas del día. También es importante tomar en cuenta que este sistema estará inestabilizando la zona de convergencia intertropical o vaguada monzónica estará muy cerca del país para los próximos tres días, sin embargo las lluvias más importantes todavía las preveemos para el día de hoy lunes, gradualmente las lluvias tienden a disminuir el día de mañana martes. En cuanto a vientos, no esperamos vientos con velocidades mayores a cuarenta, sesenta kilómetros por hora para estas veinticuatro horas. Esto es lo que tenemos para informar por parte de Meteorología, con mucho gusto cedo la siguiente plática a mi compañero el ingeniero Pablo Barrios de Hidrología. Bienvenido a Canata. Gracias, muy buenos días. Comenzando vamos a ver lo que es el mapa de saturación en los suelos. El mapa de saturación nos indica la cantidad de agua que tenemos en la capa de suelo. En la capa inferior, debido a las lluvias que nosotros hemos tenido en el mes pasado, se ve bastante saturado. En la capa superior ya se ve una disminución bastante considerable, pero sin embargo esto va a estar cambiando dependiendo cómo va a ser el progreso de las lluvias en el territorio. Ahora principalmente vemos valores un poquito más altos en lo que es la parte de México y en la parte de Caribe, que es donde hemos tenido lluvias muy importantes. Y mientras vaya ingresando más lluvia va a estar cambiando estos valores, ¿verdad? Este es el mapa con el índice de crecidas repentinas para el territorio nacional, donde podemos ver los valores de precipitación mínima que se requieren en términos de seis horas para que se puedan generar crecidas e inundaciones en el territorio, ¿verdad? Vemos que tenemos valores bastante bajos que indican que podemos tener bastantes crecidas, principalmente ahorita en la parte del Caribe, en la parte de Petén, que es donde mayor lluvia hemos tenido, ¿verdad? Igual los ríos ahorita se mantienen bastante crecidos. En las últimas horas hemos tenido principalmente en lo que se conoce como el Golfo de México, en esta vertiente tenemos diez ríos crecidos por arriba de sus niveles máximos, igualmente el lago de Petén Itza, que se encuentra en su nivel de alerta máxima. Y en la parte del Caribe tenemos cuatro ríos que se mantienen crecidos. Principalmente el que podemos denotar es Motagua, que es uno de los ríos bastante caudalosos. Este río pasa casi por todo el territorio nacional y viene transportando agua desde la parte de Honduras y todo el territorio, ¿verdad? El caudal es bastante significativo y la tendencia es que se llegue a incrementar su nivel. Incluso los demás ríos que aportan a este río también tienen la misma tendencia. Este es el pronóstico de crecidas repentinas como el que ya podemos ver donde con respecto a la lluvia que nosotros podríamos tener en los siguientes días, la respuesta que van a tener los ríos, como podemos ver, tenemos ríos o áreas donde tenemos mayor intensidad para las condiciones a que se den banca llena y que se generen desbordamientos, por lo cual es muy importante tomar en cuenta cómo puede ser el desarrollo tanto de la lluvia como en el cambio en las variaciones de los ríos, ¿verdad? Para la parte de lo que es la marea, en la parte de Izabal, principalmente vemos que en la parte azul los niveles normales que se mantienen durante el resto del año, comparación con la parte verde que tenemos que es con la actualización de ahorita con lo que es la tormenta, ¿verdad? Tenemos valores bastante altos y en la línea azul podemos ver cómo ha sido el comportamiento registrado en la estación mareográfica, ¿verdad? Se asemeja bastante bien al modelo que nosotros tenemos, es bastante considerable los valores de altura que podemos tener para estos días para tomar muy en cuenta con relación a todo lo que son embarcaciones. Para la parte de oleaje, como podemos ver en la parte del litoral del Atlántico, tenemos valores bastante altos por la parte del día lunes y el día martes ya empieza a disminuir esto para el día de hoy y en la parte del Pacífico vemos que también tenemos valores que sobrepasan los niveles altos, incluso esta tendencia podría mantenerse para los días lunes, martes y miércoles en algunos puntos, pero nuevamente estaríamos disminuyendo estos valores. Y esto es para la parte de temperatura superficial en el océano, como podemos ver los valores de temperatura se mantienen en niveles normales, no presentarían ningún riesgo para la población, para, en relación a la parte del ciclón tropical, ¿verdad?, entonces mantenemos esta parte. Esto sería, por mi parte, del área de hidrología, dejaría el tiempo para mi compañero, el ingeniero Roberto Mérida de Volcanología. Muchas gracias. Gracias. Es importante recordar que con esto de las crecidas de ríos, lo que recomiendan las autoridades es evitar cruzar estos afluentes, recordemos que en años anteriores se han dado diversos incidentes por la imprudencia muchas veces de las personas. Ingeniero, bienvenido también, el tema de volcanes, muy importante. Muy buenos días, así es, debido al paso de esta tormenta, ahora en depresión, Julia, pues en otras ocasiones pues siempre se ha tenido el tema de que se generan lajares bastante fuertes en el área de los volcanes e incluso se han generado lajares en volcanes que no tienen una actividad superficial y que la gente pues no siempre tiene muy en mente de que pueden ser también un peligro. Sobre el volcán de fuego, que es el volcán en donde más lajares hemos registrado en lo que va de la temporada y o sea de este año, pues van un total de 81 eventos. La mayoría de estos se ha concentrado en lo que es la barranca ceniza, esta está ubicada en el flanco sur del volcán y contiene el río que va a dar hacia el área de Siquinalá. En esta barranca pues se han tenido bastantes inconvenientes con los lajares en los meses previos, puesto que corta el paso vehicular que une a Siquinalá con comunidades como San Andrés Osuna y otras en este flanco. Entonces, de hecho esta mañana ya se ha registrado un incremento en la actividad de en estas barrancas en el huyá y ceniza ubicadas en este flanco. De persistir las lluvias, los lajares se pueden generar en una serie de pulsos, digamos uno tras otro, a diferencia de las lluvias que se dan por las tardes en época lluviosa, en donde cae determinada cantidad de agua, sucede lajar y finaliza el evento. En este caso, pues la ubicación de las barrancas del volcán de fuego, del flanco este a oeste, desde el área de Alutenango hasta el área de Yepocapa. Es la barranca Onda, la barranca Lalajas, la barranca El Jute, la barranca Trinidad, Las Cañas, Ceniza, Taniluyá, Seca y Santa Teresa. Este es el mapa de amenaza por el descenso de lajares. Esto es en un escenario de lluvias bastante intensas, con acumulados superiores a 100 milímetros, que coincide con lo pronosticado por el departamento de clima. Se puede observar como prácticamente todas las barrancas se encuentran con un color rojo, que indica una alta amenaza para el descenso de estos lajares. E incluso si las lluvias fueran muy intensas y persistieran durante varias horas, hay probabilidad de que estos lajares originen aguas más abajo, crecidas también en los ríos que van a dar hacia el área de Escuintla, Mazahuas, Iquinalay, Santa Lucía, Cozumal, Guapa. En el caso del volcán Santiago, se han registrado sólo 17 lajares en lo que va de este año. La mayoría se ha concentrado en el en el cauce del Cabello de Ángel, que es un tributario del río Nimauno, que va a dar al río Zamala. En el volcán Santiago, pues es menos la cantidad de lajares que se han originado debido a los cambios en el terreno, que produjo un flujo de lava que se mantiene activo hasta el día de hoy, el cual impide el descenso de de ciertos materiales que estaban acumulados en la parte alta. Sin embargo, con las precipitaciones que se esperan, siempre se pueden volver a generar lajares principalmente en el en el cauce que se menciona de Cabello de Ángel, así como en San Isidro y Tambor. Muchísimas gracias, ingeniero. Bien, las recomendaciones ya están dadas también por parte de autoridades. Muy importante que ustedes, quienes se encuentran en lugares vulnerables, sigan esas recomendaciones. Por favor, también es importante no generar pánico, sino más bien informarse a través de las páginas oficiales, tanto de Incibume como de Conred. Seguiremos informando a ustedes con respecto ahora ya no a la tormenta, sino a la depresión tropical, Julia. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.